Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Surdanmark y hoy vamos a hacer un capítulo especial de cómo conseguir un montón de objetos, armas, armaduras y un montón de cosas haciendo el comando de Aleluya, que es un comando de inspiración. Y estoy hablando en off, hoy he hecho este capítulo en off porque ha llevado muchísimo trabajo, es como una compilación de todos y vamos a empezar explicando cómo funciona el funcionamiento de esto. Como veis estamos en la región de Eliodor por la noche y aparece este enemigo que solo aparece por la noche, hombres ejército. Solo necesitamos uno pero nos va a ir genial porque con este pequeño capítulo vamos a hacer que estos dos enemigos nos suelten su drop legendario, es decir su drop más raro, que serán dos armas muy 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 difíciles de conseguir que solo se consiguen o en un evento específico del juego o de drop de estos enemigos. Lo que tenemos que hacer específicamente, de acuerdo, es tener al héroe, a Jade y a Eric inspirados. Lo que he hecho es cuando se inspira uno guardarlo en formación, lo que hace que a Sword no pierda la inspiración nunca. Y lo hago justamente igual con Jade y con Eric. Cuando inspiran uno lo quito inmediatamente para realizar el ataque inspirado Aleluya. ¿Qué hace Aleluya? Muy bien, esto ya lo hemos hecho en algunos capítulos. Lo que hace Aleluya es que todos los enemigos aumentan, nos dan más experiencia, más oro y siempre dan el objeto especial raro, es decir el que tiene un 1% de drop o incluso menos al final de combate. Y por supuesto si los matamos. Lo que hay que hacer ahora mismo es matarlos a los dos, así de fácil. Nos darán la poca experiencia, el poco dinero que nos haga falta, pero nos darán siempre dos cofres especiales. Y ahora hemos tenido dos espadas tormentosas. Estas dos espadas tormentosas son espadas que además que tienen muchísimo ataque, se pueden mejorar y aumentan el PM, inflingen daño de rayos al atacar. Son muy muy buenas y espero que las utilicéis contra enemigos que son muy débiles al rayo. El siguiente estamos en los picos de Awasaki, ¿de acuerdo? En la entrada a la cripta. Vale, muy importante, ahora tenemos que ir hasta el final de la entrada de la cripta, ¿vale? Y nos encontraremos estos enemigos. Son armas ultra letales de matar. Estos son enemigos muy 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 poderosos. Atacan dos veces, quitan muchísimo, pero si hacemos justamente lo mismo, nos van a soltar dos armas espectaculares. Yo lo que recomiendo es siempre entrar en batalla, matar a una de ellas, de las dos armas de matar, ¿vale? Y intentar que la otra nos mate, porque como veis lo que quitan es un puto sinsentido. Muy bien, y una vez hecho, simplemente nos la quitamos de en medio y nos van a dar dos armas muy 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 especiales. Estas armas ya las hemos tenido al principio del juego en el acto 1, ¿de acuerdo? Que son la Uber Espada. Esta es una espada mejorada de la Falcon Espada, ¿de acuerdo? La Uber Falco Espada es un arma muchísimo más poderosa que además se puede mejorar y ya sabemos que estas armas hacen un doble combo, ¿de acuerdo? Atacan dos veces a la vez, cosa que irá muy bien para builds de Eric, por ejemplo. Que seguramente en siguientes capítulos os explicaré una build específica. Muy bien, ahora en el monte Sushi, ¿vale? A la entrada justamente del monte Sushi, nos vamos a encontrar a un bicho que ya luchamos contra Eric, que es el Barbatos. El Barbatos nos va a soltar una de las armas más poderosas que podemos llevar con Eric, que es una espada muy específica, ¿vale? Esta espada específica, ¿vale? Solo la puede llevar él y tiene un ataque brutal. Tiene incluso más ataque que, por ejemplo, la super espada de luz, que es este, la espada infernal. Ahora vamos a ver rareza S, por supuesto, 155 de ataque y, por supuesto, mejorable hasta 176. Este arma, además que es una la puta hostia, solo se puede conseguir de este enemigo. Así que si la queréis conseguir, simplemente tenéis que intentar hacer el Aleluya con este bicho y conseguir los objetos. Vale, muy importante. Este va a ser, ¿vale? Un combo de enemigos que va a ser muy fácil de matar, ¿vale? Estos tres enemigos, ¿vale? Vamos a conseguir unos cascos muy muy buenos para el final del juego. Estos cascos son unos cascos que defienden, nos defenderán muchísimo de oscuridad y de maldiciones. Una vez que los hemos destruido, que es súper súper fácil, vamos a ver expresamente que nos van a soltar los tres cascos. Estos, yelmo de cráneo. Esto los puede llevar muchísima gente y aumentarán nuestra defensa, además de que aumentarán la defensa daño oscuro y la probabilidad, como os he dicho, de sufrir maldiciones. Este casco solo se consigue si hacemos la última, la copa oscura de las carreras de caballos en Galeópolis. Así que es importantísimo por lo menos tener tres o cuatro de estos porque los jefes finales hacen daño espectacular. Muy bien, pues en el mar interior, ¿vale? Vamos a ir a esta pequeña cala, que es una calita pequeña y vamos a encontrar una especie de abuelos bohemios en la insula austral, ¿vale? Abuelos bohemios que van a soltar una especie de varita muy muy buena, muy muy buena para, por ejemplo, o Verónica o Serena. Serena son muy buenos porque aumentan la terapeuticidad una barbaridad, ¿vale? Ahora lo veremos. Y lo normal es que os aparezcan tres de estos bichos por batalla, así que os van a soltar tres varitas, nada más y nada menos, que son estas. La varita fosforita. Esta es la única manera de conseguir esta varita. Es, de nuevo, rareza S, la rareza más rara, y aumenta muchísimo la terapeuticidad y la absorción de PM por golpe. Además, infligirán daño de luz al atacar. Por supuesto, podemos llevar dos de estas armas, de acuerdo con Serena, y aumentar nuestra terapeuticidad a un millón y medio. O sea, se va a notar un montón. Va a ser la curandera definitiva con estas varitas ahora en este punto del juego. Vale, y ahora vamos a conseguir un objeto, ¿de acuerdo? Una arma, que es increíble. Esta arma, ¿vale? Es una lanza, ¿vale? Y es una barbaridad. O sea, es tan tan buena que si vais con lanza la vais a notar mucho. Ah, no, 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 no. Vale, vale, no. Ahora estamos yendo a por la armadura. Vale, es verdad. Vamos a conseguir una armadura que se llama armadura legendaria. Imaginad lo poderosa que es si ya es legendaria. Esta armadura, ¿vale? Tenemos que ir en la... en el mar cerrado, ¿de acuerdo? Teletransportándolos con el arpa de Loreley, ¿vale? Y vamos a enfrentarnos contra este bicharraco. Muy bien. Específicamente, este bicharraco, ¿cómo se lucha el labradraco? Es durísimo. Este enemigo es durísimo. ¿Vale? Recomiendo encarecidamente... Voy a pausar el vídeo, ¿vale? Recomiendo encarecidamente que a este bicho con Serena le hagáis muerte. Es decir, la magia muerte. Porque tiene tantísima vida, tantísima defensa y mete tales hostias, ¿de acuerdo? Que os va a ser prácticamente imposible de derrotarlo de otra manera. Pero aquí está la armadura legendaria. Esta armadura es una completa exageración, ¿vale? Os la podéis poner tanto con Sword como con Hendrick. Y lo que hace esta armadura es que aumenta, ¿de acuerdo? A la defensa muchísimo. Es de las mejores armaduras de defensa del juego. ¿Vale? Aquí la tenemos. Y también defiende de ataques de fuego, de hielo y aumenta la regeneración de PV y PM al moverse. Además que se puede mejorar hasta 141 de defensa. Una completa locura de las mejores armaduras del juego. Pero claro, el Draco ese es una locura. Y si queréis farmearlas, pues es complicado. Muy bien, ahora sí. Es que me la había saltado. Vamos a por la lanza. Desde la Cala del Olvido vamos a salir con la... Ya veis la carta náutica. Y vamos a ir al norte, ¿vale? A esa pequeña islita. Que ahora vamos a ver que me va a salir una batalla justamente casi casi tocando la islita. ¡Qué putada! Pues dentro de esta isla, la insla Insularis, ¿vale? Están estos oinkipoinkis. Estos gorrinos. Lo que hacen estos gorrinos, ¿vale? Es que os van a dar la lanza como drop. Raro, lanza sacra, ¿vale? Que es una barbaridad, ¿vale? Y además nos dan tres. Es decir, solo necesitamos una y nos dan tres. Las otras dos, por ejemplo, se pueden vender a alto precio. Esta lanza es una locura. Es decir, es nivel S y tiene un efecto especial que se llama Alma Mater. Alma Mater es autolázaro. Es decir, tiene hasta un 20% de lanzar autolázaro al principio de una batalla. Y además tiene un ataque y una posibilidad de parada súper alto. Esto con Jade revienta cráneos. Es una locura. Seguramente la lleve puesta en el siguiente capítulo. Muy bien. Ahora vamos a coger dos objetos. Uno de ellos van a ser doble. Es un drop doble. Que gracias a Dios me salió dos enemigos a la vez. Que son de estos caballeros sin cabeza, ¿de acuerdo? Los vikingos sin cabeza. Muy, muy, muy importante. Estos son enemigos que son bastante, bastante asquerosos. Hacemos aleluya. Porque nos meten en un montón de estados alterados. Nos bajan tanto magia como ataque. Es horrible. Aquí he intentado hacer muerte. Parece que a un enemigo muerto no le puedes hacer muerte. Y recomiendo mueve montañas y ataques críticos para herir a estos enemigos muy, muy, muy rápidamente. Vale. Pues este enemigo nos da dos escudos. Escudo de ruina uno y escudo de ruina dos. Perfectos. Tanto para llevar con sword como para llevar, por ejemplo, con a Hendrik. ¿Vale? Esto lo que hace es que es muy, muy raro. Voy a pausar otra vez el vídeo. Porque es el único escudo que además de darnos una probabilidad de bloqueo gigantesca hasta 13% mejorado. ¿Vale? Una defensa enorme. ¿Vale? Y una defensa a daño oscuro de un 20% nos aumenta la fuerza mágica. Eso es rarísimo. Así que si tenéis a sword con ataques mágicos, este es el mejor escudo que podéis llevar con una diferencia abismal. Es increíble. O sea, la verdad es que como escudo es muy difícil mejorarlo, pero nos da una reducción de daño por oscuridad de hasta un 50%. Locurón. Locurón. Uno de los mejores escudos del juego con diferencia. Que lo hemos cogido justamente aquí. Muy bien. Ahora vamos a irnos a la biblioteca real en la Estepa Dolav, que es justamente arriba del todo. ¿Vale? Y aquí tenemos que primero ir al segundo piso. ¿Vale? Para ir al segundo piso tenemos que activar de nuevo el mecanismo normalmente, que es abriendo, ¿de acuerdo? Las puertas de esta biblioteca. En abrir las puertas de esta biblioteca podemos subir por unas escaleras. Y esas escaleras habrán dos bichos, dos enemigos muy parecidos. Uno es este, que es verde. Y este verde no es el enemigo que necesitamos, porque este enemigo es el normal, el que nos aparece en el Acto 1. Es este, el amarillento. El Magosaurus, Clepto Reptil. Eso es, Clepto Reptil. Pues este enemigo nos va a soltar una armadura buenísima para Verónica. ¿Vale? Que es una armadura que, pues por supuesto, nos va a aumentar muchísimo la defensa a estados elementales, la defensa normal y también la magia. Aquí vamos a ver. Voy a montañas. Son enemigos muy asquerosos, es mejor quitárselos de en medio lo antes posible. Ahí está. Y aquí tenemos Turca de Dragón. Ya vuelvo a decir, esto es con Aleluya. Si no utilizáis la inspiración Aleluya con Sword, Eric y Jade, es imposible que os lo suelten. Da mucha defensa, mucha fuerza mágica y reducción de daño elemental. Me lo he puesto instantáneo con Verónica. Muy bien. Y es hora de coger nuestro amigo el cáñamo y meterle duro el cáñamo. ¿Vale? Yo le digo cáñamo porque soy un... me gustan los porros. ¿Vale? Vamos a conseguir a la segunda mejor espadón, el segundo mejor espadón de dos manos del juego con diferencia. Esto sí que es increíble. Están estos enemigos que son una pedazo de mierda. O sea, llevad mucho cuidado contra estos enemigos porque hacen Super Tornado, Omniconfusión y ataques múltiples que os dejan tiritando. ¿Vale? Los Diabrejo Bribón. ¿Vale? Y es importante porque tienen muy poca vida estos enemigos. Dejar por lo menos uno, ¿de acuerdo? Vivo. Y luego ya intentar a la inspiración defendiendo en cada batalla y todo eso. Al estar inspirados siempre mola. Muy bien. Y aquí están. Madre mía. Madre mía. Filo Furioso. Esto es un subidón gigantesco de ataque. Este arma, atención, tiene 277 de ataque en el primer nivel. Es decir, en el nivel 0. Y encima de eso, encima de eso se puede mejorar hasta 315. Una auténtica locura. ¿Vale? Y además, además de eso, tiene probabilidad de deslumbrar al atacar y también de hacer mini doble potencia. Que no es mini doble, es doble potencia. Al principio con un 10% al principio de cada turno. Está guaparta. Está muy guapa. Y como digo, ya tenemos dos. Una para Hendrik también y otra para Suerda. Vale. Muy importante no ir al muelle de ballenas de Galápolis. Aquí me equivoqué. ¿De acuerdo? Tenemos que ir a este de aquí. ¿Vale? Al que está justamente a la izquierda de él. Os lo muestro ahí en el minimapa. Y vamos a entrar a este sitio. ¿Por qué? ¡Ojo! Vale. Este enemigo. Aquí sí que voy a volver a pausarlo. Porque es importante. Este enemigo. Es muy importante. Que sepáis que es muy difícil conseguir este arma. Que os voy a decir. Este arma es el hacha de Apolo. Una de las mejores hachas del juego. Si no la mejor hacha del juego. ¿Vale? Pero no es de este enemigo. Es de su forma rara. ¿Vale? Como veis ahora vamos a atacar estos enemigos. Y aparecen los normales. Los normales no los necesitamos. Necesitamos. Como es de forma rara. Atacarlos de vez en cuando. Todo el rato. Es muy rápido. E intentar huir lo antes posible. Siempre de las batallas. Cuando huyamos. Volver a atacarlos. Hasta que aparezca el bicho este. Que es rojo. ¿Vale? Solo aparece este enemigo en este lugar. Así que no os va a resultar nada del otro mundo. Y este enemigo. Este enemigo tiene más vida que el jefe final del juego. Tiene 12.000 de vida. No es coña. Lo he visto. Este enemigo. El Granarpio. El Granarpio. ¿Qué Granarpio? Granarpio tiene 12.000 de vida. Es una batalla muy complicada. Porque es un enemigo. Que quita muchísima vida. Y hace ataques mágicos brutales. ¿Vale? Así que. Llevad muchísimo cuidado en esta batalla. Muy, muy, mucho cuidado. Pero. Después de esta batalla. Por supuesto. Ay. Vamos a tener. A. Una de las mejores hachas del juego. Y como digo. Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Como digo. Pero vale la pena si vais a hachas. ¿Vale? Aquí están. Dos cofres. Uno que es. El hacha de Apolo. Y el escudo de ogro. Muy bien. El hacha de Apolo. Es un hacha. Espectacular. Y muy, muy, muy. Muy, muy, muy diferente. Porque tiene dos daños de fuego. Dos daños diferentes. De tipos. Unos de fuego. Y otros de luz. Además nos da PV máximos. Muy poquitos. Hasta más 10 de PV. Que son muy pocos. Pero nos da un ataque de 156. Eso para una hacha. Es una cosa colosal. Además. Está guaparda. Y nada chicos. Hasta aquí. De acuerdo. El capítulo de hoy. Espero que no os importe. Que haya sido un capítulo grabado. Porque me ha costado muchísimo. Y nos vemos en siguientes capítulos. Extra. Aquí en Dragon Quest 11. Echoes de un pasado perdido. Hasta luego.